¡Saua! ¡Gol! 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 ¡Primo, baila acá! ¡Gol! Y si alguien te ve la cara sin ti ahora te la veo dispensita y tu marido te la limpia para que te veas más bonita y era celoso tu marido que te dice la carita no le importa, no le importa y tuca bien bonita y chiquita para que lo bailes buen gusto, bueno ¡Gol! con la cara sucia es mejor ¡Gol! ¡Sol! 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 así te prefiero mi amor ¡Rico! ¡Rico! ¡Baila! ¡Mira cómo lo baila! ¡Eso está bueno! ¡Eso! ¡Gol! 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 Te la veo limpiecita Y si tu marido Te la limpia Para que sea Más bonita Te gusta tu marido Que te limpia la carita No le importa, no le importa Si tu cara es bien bonita Con la cara sucia es mejor Así te prefiero mi amor Eso Y otra vez ¡Suscríbete!